La imagen del felino en el arte del antiguo Perú. Licenciada Alba Choque Porras. 2009. Prólogo. Las religiones prehispánicas mantuvieron como propósito central de sus ritos, incluso en su fase del mayor desarrollo económico-social, obtener la protección de los poderes sobrenaturales para el logro de una adecuada, producción de alimentos. Por eso los dioses supremos de la antigüedad peruana fueron básicamente divinidades vinculadas al sustento, y Yapa el dios del agua de lluvia y Pachamama la diosa de ella tierra fertilizada por él. Estas dos deidades, finalmente, cobran su verdadero sitial en el universo de las investigaciones históricas recientes, en este caso la autora, la licenciada, ha seleccionado como ente central de la presente investigación a Coa, Choquechinchay y Yapa o como quiera que sea el nombre de la importante deidad felina del antiguo Perú, que no debe considerarse como el producto de una fábula inventada meramente para asusar la imaginación o simplemente con miras a entretener a una población agraria, como fue la sociedad andina. Por el contrario, estimamos que la imagen del felino representa una afloración del pensamiento del hombre peruano, en respuestas las características que exhibe la naturaleza del territorio andino, harto limitado en tierras aptas para el cultivo y castigado permanentemente por inclemencias atmosféricas devastadoras de los campos, como son los periodos de sequía, los desbordes aluviales por exceso, pluvial o las granizadas que por igual destruyen las cementeras. Debo ponderar que paralelamente a la obligada, puesta en práctica de variadas e ingeniosas técnicas agrarias, el hombre andino, también, debió realizar grandes avances en el campo de la religiosidad, para que, a modo de una técnica agraria más, y después que eran vanos sus esfuerzos de laboriosidad, ésta sirviera de apoyo, para producir los alimentos suficientes demandados por la creciente población. Aquí debe hallarse la respuesta a la acusada espiritualidad que caracteriza a la civilización peruana ancestral, que de acuerdo con diversos estudios es la más ampulosa en cuanto a ritos y ceremonias. Mediante conjuros y acciones de magia, el hombre tenía la certeza de que llegaba a manipular en su provecho aquel poder sobrenatural del que dependían las temidas catástrofes atmosféricas, especialmente aquellas traducidas en sequías prolongadas, que hacían peligrar la existencia por falta de alimentos. En este contexto, y desde los albores mismos de la civilización ancestral peruana, hace más de cuatro mil años debió nacer el mito del felino volador, este ser fantástico que es visto todavía hoy en el firmamento por quienes trabajan la tierra, que se eleva de los manantiales cuando el cielo se cubre de nubes y se producen las tempestades. Koa, el felino volador, vendría a ser un acólito de la una fuerza suprema que controlaba los fenómenos atmosféricos, materializado en Yosapus. Las diversas manifestaciones artísticas sirvieron para acercarnos a este panorama, pero durante décadas el estudio y las interpretaciones de las fuentes directas dentro del arte prehispánico estuvieron dirigidas sólo por arqueólogos e historiadores de las ciencias sociales. La carencia de profesionales dedicados a la historia del arte que abrazaran con sensatez las manifestaciones de las artes peruanas antiguas era evidente. Es cierto que el trabajo de la arqueología y la historia del arte en el periodo del Antiguo Perú se hallen estrechamente vinculados, puesto que ambas dirigen su mirada al estudio de la pieza ritual y a la interpretación iconográfica de las mismas. Sin embargo, las miradas son diferentes, los enfoques en todo caso deben ser complementarios. La imagen del felino en el arte del Antiguo Perú, de la licenciada, marca por vez primera una mirada detenida y específica sobre este ser sobrenatural vinculado al culto al agua. Incluyendo un examen iconográfico visual, análisis del diseño y de gran valor histórico, con un debido rigor académico en sus planteamientos. Este libro se sustenta a base de imágenes, de piezas líticas, de textiles, de cerámica, arquitectura, etc., que son un complemento indispensable a la hora de realizar un examen histórico-artístico. En la primera parte, la autora nos introduce en la visión de la religión que predominó en el mundo del Perú prehispánico, más adelante establece por primera vez el método y el proceso artístico que realizara el peruano ancestral para arribar a la creación. De la pieza de arte. También nos acerca a la fisonomía y comportamiento de la fauna felina que fue fuente de emulación del arte del Antiguo Perú, y así poder comprender mejor el porqué de las diversas denominaciones divinas que tuvo el felino en el mundo andino. La segunda parte del libro es un análisis iconográfico de la evolución de la imagen del felino a lo largo de las variadas culturas que poblaron el Perú desde tiempos remotos, la autora explora y analiza objetos emblemáticos y otros que no se habían tomado en consideración en el pasado, para respaldar su hipótesis general, descubriendo nuevas posturas y relaciones, respecto al felino que la lleva hasta el período virreinal, donde continúa manifestándose bajo otras formas la divinidad felina. A su vez, resulta interesante el análisis desarticulado que realiza de las partes del cuerpo del felino, como los tipos de personajes y variantes plásticas que tomó la realidad para explicar sus poderes sobrenaturales. Por todo ello, saludo este análisis y trabajo concienzudo realizado por la licenciada, historiadora del arte, formada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre la deidad felina que nos atañe. Sobresale en su investigación su voluntad de dejar atrás parámetros de interpretación establecidos por largos periodos de tiempo, proponiendo y sustentando nuevas visiones de acuerdo con unos nuevos testimonios encontrados y relaciones a base de otras fuentes olvidadas, entre las que sobresale su interpretación de la deidad como felino solar. Puede el lector estar seguro de que no tiene un libro con datos aislados ni un compendio de informes ya publicados, sino una obra original de nuevas propuestas, que a todas luces se ve como un prolongado esfuerzo de investigación que ha permitido mostrarnos una nueva perspectiva de la historia del arte peruano. Federico Kaufman Doig. Introducción. La primera vez que escuché hablar sobre el felino como una divinidad de los incas y del mundo andino fue cuando tenía ocho años, en una serie de conversaciones con mi tía abuela Dolores Choque, mujer cusqueña que vivía en Lima, quien compartió conmigo algunos relatos de nuestros antepasados del Cusco y de varias prácticas religiosas de tiempos pasados. También, mi padre Aurelio Choque nos comentó a mis hermanas y a mí durante nuestras infancias varias historias de felinos sobrenaturales a manera de cuentos fantásticos, en donde los felinos eran indestructibles y aparecían cuando caía el terrueño y llovía fuerte en Urcos, la tierra de mi familia paterna. Todas estas historias fueron para mí, durante la niñez, historias o fábulas hermosas sin saber que años después cobrarían vida en este libro. La imagen del felino en el arte del antiguo Perú no es un libro de leyendas, es el resultado de una investigación histórico-artística que se inició en 2003, en las aulas de la Escuela Académico Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahí volví a encontrar a mi Choquechín, Chay, a mi Coa, a mi Llapa, durante la Cátedra de Arte del Perú Antiguo de la Licenciada, Patricia Vitorio. En aquella oportunidad, nos solicitó la identificación de alguna figura recurrente a través de las diversas culturas del arte prehispánico, yo elegí al felino. Tiempo después retomaría el tema cuando encontré más representaciones de felinos en la Cátedra de Arte Popular del Perú de la doctora Sara Acevedo, en una investigación sobre queros incas y queros del arte de transición, otra vez el felino, como otorongo y puma relacionados a los ritos de fertilidad. La gran sensibilidad hacia el arte de nuestros pueblos de parte de nuestra maestra Sarita empujó aún más mi ánimo de continuar con mi investigación acerca del felino, a través de las diferentes culturas antiguas del Perú. Me preguntaba este ser mítico había sobrevivido a la conquista a través del arte, porque no se le daba su justo lugar y una puntual investigación, es así como comienza este camino por descubrir los misterios ocultos sobre el felino en el arte del Antiguo Perú. En este batallar encontraba mayormente estudios realizados por arqueólogos, a varios de ellos agradezco su gentil colaboración, especialmente al doctor Federico Kaufman Doig, eminente arqueólogo e historiador peruano, que desde hacía años empujaba como uno de los motores de sus investigaciones la figura del felino volador vinculado al dios del agua y a el dios del rayo. Fue él quien alentó el proseguir de este libro y a quien agradezco los comentarios y prólogo a esta publicación. La imagen del felino en el arte del Antiguo Perú analiza la evolución de la imagen del felino a través de las diversas sociedades y culturas que poblaron nuestro país desde hace más de cuatro mil años hasta el inicio del período virreinal, analizando y explicando el origen del culto al jaguar u otorongo, al puma, al tigrillo, al gato montés y otros gatos que poblaron la fauna imaginario del peruano ancestral, y del traslado de su figura a la religión y a la obra de arte realizada para narrar y explicar los poderes sobrenaturales de esta deidad. Habría que puntualizar que, durante muchas décadas, se veía en las piezas antiguas o guacos un carácter sólo documental e histórico, y a sus ejecutores, como simples reproductores artesanos. Tales conclusiones mantuvieron postergado el correcto sitial del artista del Antiguo Perú y de las piezas, producto de su creación. En la selección de objetos artísticos para este libro se puede apreciar toda la maestría técnica, composición, uso del color, diseño, factura externa de cada una de las piezas, ello sumado al modo de representación del felino, que va del naturalismo y simbolismo a la abstracción figurativa y hasta la abstracción, total de la imagen. Vemos aquí como el artista peruano ancestral, sin necesidad de influencias foráneas, supó plasmar con los recursos locales el pensamiento mágico-religioso de cada una de sus culturas con un enfoque sintético, adecuándolo a los diversos soportes plásticos. Por ejemplo, en una sola cara de una cerámica, debía contar muchas veces una gran y larga historia, como el caso de las representaciones del arte moche, en otros casos redujo a su mínima. Expresión a base de líneas y figuras geométricas la figura del felino, como ocurrió en el arte testiluari, sólo para citar algunos casos. Finalmente, la imagen del felino en el arte del antiguo Perú es un libro que analiza una parte de la historia del arte peruano, teniendo como fin demostrar que la imagen del felino estuvo presente como divinidad propia y como fusión, con otras deidades desde tiempos inmemoriales. El felino fue símbolo de poder, vinculado a la fertilidad, ancestro totémico, dios benefactor y castigador, según su control de las fuerzas de la naturaleza. El antiguo peruano analizó su comportamiento y trató de imitarlo como su alter ego. Todo ello se trasladó y quedó reflejado en el arte peruano. El felino fue una de las deidades principales del repertorio religioso andino, en el cual también se hallaban el sol, la pachamama o diosa tierra, la serpiente y el cóndor. Las diversas investigaciones señalan cada vez más una ampliación hacia una religión politeísta de varias divinidades en el antiguo Perú, y es la misión de la historia del arte de nuestro país, coadirubar a su justa interpretación y al reconocimiento de los artistas ancestrales que nos han legado un tesoro invalorable de cultura, religión y arte de su tiempo. Alba Choque Porras. Parte 1. La presencia del felino en el antiguo Perú. El felino en la religión del antiguo Perú. En los pueblos del Perú antiguo, el hombre divín hizo el poder devastador de los fenómenos naturales, y al mismo tiempo les dio un carácter animista, creían que los fenómenos celúricos, junto a las montañas, lagunas, ríos, árboles, etc., poseían una fuerza sobrenatural, y que ciertos animales como el felino podían contrarrestar o dominar las fuerzas de la naturaleza. Así, toda la naturaleza estuvo personificada a base de formas y expresiones, personajes que interactúan en la vida real, y cuyos actos se entremezclan con los hechos cotidianos de los hombres. Esta concepción animista se origina en la profunda relación que el peruano ancestral establece con su entorno natural. Desde que aprendió a observar a la naturaleza y todo lo que ocurre en ella, encontró el modo de formular los principios y relaciones que forman los conocimientos y tradiciones culturales que tutelan la vida de sus pueblos. Los dioses andinos son seres celestiales luminosos, animales o criaturas sobrenaturales que disponen de la conducción del medio ambiente, desde el cielo se trasladan a la tierra y ejercen sus actividades directamente, localizándose y surgiendo de una montaña, lago o cordillera, o por medio de apariciones cuando se les invoca, e indirectamente por medio de sus agentes especiales para ponerse en relación con los seres terrestres y realizar su labor creadora. Una religión totémica. El resultado es el inicio de una religión, totémica híbrida de animales costeros, serranos y amazónicos, a los que se asocian plantas y elementos del paisaje, con una clara función agrícola y de fertilidad. Es así como surge la figura mítica del felino, ya sea como jaguar, puma, tigrillo o gato montés, la característica de estos felinos es que son animales activos durante el atardecer y la noche, de gran agilidad. El otorongo o jaguar es el más grande entre ellos y junto con el tigrillo, tienen como hábitat la floresta amazónica. El puma y el gato montés abundan en las alturas. Ellos van a recibir diversos nombres dentro del imaginario andino, koa, y yapa, choquechín, chay, oscoyó y otros, de acuerdo con su función mágico-religiosa y procedencia. Junto al felino, otras dos figuras van a venir a completar el paquete iconográfico esencial del pensamiento religioso andino, serán el cóndor o un águila y la representación de la serpiente o Amaru. Esta trilogia totémica se va a expresar a partir de una iconografía naturalista que utiliza conceptos de integración y sustitución de elementos para elaborar unos seres más poderosos y con esencias sobrenaturales, que exceden a aquellas que les corresponden en el mundo real. Con el tiempo, este carácter naturalista dará paso a una estilización de las formas, hasta arribar a una representación simbólica abstracta y retomar nuevamente el naturalismo. Al volver a esta trilogía, el cóndor va a gobernar los aires, el felino, la tierra, y la serpiente, el subsuelo. Ese en embargo, va a haber una constante fusión visual de estas tres divinidades, unos cogen el atributo del otro para pasar de la tierra al aire, del subsuelo al mundo terrenal. Pero será la representación del felino la que acapare gran parte de las imágenes del arte del Perú antiguo, hay una felinización considero debido a que la máxima representación de la fuerza física va a radicar. En su figura, tenemos así el felino convertido en símbolo de poder. El felino y el culto al agua. Se ha vinculado el culto del culto agua con la función de asegurar la producción de alimentos y la sobrevivencia. Los animales vinculados a las propiedades del agua devinieron en seres míticos. Tal es el caso del felino vinculado a la fertilidad y al culto al agua. Los pobladores andinos creen desde tiempos ancestrales que un felino volador orina y fertiliza los campos, y ello ha quedado representado en el arte de diferentes culturas peruanas antiguas, bajo diversas modalidades, tanto de contenido explícito como simbólico. En la región andina, el fenómeno meteorológico, tempestad, rayo, trueno o relámpago, que bruscamente produce las tinieblas y destruye en forma misteriosa, es causa de preocupación en los habitantes, que consideran esta cualidad como atributo o poder de las divinidades principales que residen en el firmamento, y estos fenómenos naturales se fusionan en la imagen del felino en su versión alada ya mencionada, de su boca salen sonidos como el trueno, de sus ojos, rayos, sus alas provocan las tempestades, etc. Levi Strauss distinguía en el pensamiento mítico sudamericano estas dos concepciones acerca del agua, un agua creadora de origen celeste, y otra destructora que se asocia a lo terrestre. La existencia de sacerdotes y artesanos dependía de los excedentes de la producción logrados por los campesinos, a partir de los cuales, también se crearon posteriores divisiones de trabajo, tales como el intercambio de productos agrícolas por productos manufacturados hechos por los artesanos, la minería, entre otros. El artista andino y la creación. Es innegable la especialización de una minoría dedicada a las labores artísticas, que debió estar en un nivel intermedio en la estructura social. Debido al volumen y calidad de su producción, debieron existir artistas y artesanos de dedicación total a sus tareas, puesto que sus obras eran dirigidas para el consumo local y para el intercambio. Coexistieron pues productores y dirigentes creadores, los primeros dedicados a repetir modelos establecidos y creados por los segundos, pero ambos supervisados por la casta sacerdotal, sin que esto signifique que no surjan algunas variantes del artista prehispánico y, por tanto, comiencen a cambiar los motivos en el arte, que posteriormente pudieran devenir en un estilo. Dado que la pieza artística del antiguo Perú no tuvo como fin ser objeto de contemplación, dichas creaciones vienen a ser obras de culto plásticas, arte comprometido con un pensamiento ideológico, cuyo proceso habría pasado por los siguientes pasos. 1. La concepción y creencia del artista andino de una cosmovisión particular, orientada e instaurada por una clase sacerdotal. 2. Observación y aprensión de la naturaleza, de su flora y fauna que constituyen su mundo religioso. El artista visualiza las potencialidades y características del comportamiento de los seres reales, sobredimensionando muchas veces dichas posibilidades. 3. El traslado de ese pensamiento mágico-religioso a una proyección visual, que representará lo que el mito narraba. 4. Posteriores ensayos hasta llegar al diseño final o representación naturalista, de acuerdo, con el estilo de cada cultura. En algunos casos la imagen o diseño puede ser realizada también de forma rápida. 5. Supervisión de la nueva representación por el sacerdote local. 6. Traslado y adecuación de la imagen a un soporte material y a un género plástico. Vemos cómo, en este proceso, el artista andino ha resuelto la representación formal imaginándose el mito. Traslarando los íconos que va creando a un soporte de manera simbólica o de forma esquemática, con pocas imágenes debe representar las historias míticas, o las deidades sobrenaturales. La imagen va a ser el resultado de un pensamiento religioso, pero en ese proceso se halla la cualidad creadora de representación, que parte de un estilo ya definido por su propia cultura. Es decir, los íconos no narran el mito, sino son consecuencia de ello, es el arte que a través de convenciones codifica el mito. La religión en los pueblos precolombinos de América constituye el fundamento básico de elaboración de su cultura, influyendo en la formación de la vida social, económica e intelectual de los indios. La deidad felina. Los grandes felinos del área andina, especialmente el J. Aguar y el Puma, fueron mitificados por las culturas prehispánicas, como máxima expresión de poder sobre la tierra y, como se verá más adelante, sobre los cielos y el mundo infrahumano. Asimismo, las deidades felínicas estuvieron asociadas con el mundo de las lluvias en los Andes y la costa, y en el caso del jaguar u otorongo a la tierra húmeda de la selva. Este don de generar el agua tan ansiada y necesaria para la fertilidad y producción de las tierras lo convierte en un símbolo directo de la unión de fuerzas necesarias para la continuidad y generación de la vida. Ya hemos señalado que las sociedades agrícolas de los Andes tuvieron un liderazgo político-religioso, en ellas se aprecia una clara y estratégica asociación de los líderes con la simbología del felino. Y será desde los albores de la civilización peruana que surjan las primeras iconografías del poder del felino, sobre todo sus grandes cormillos, que serán emblemas de poder y aparecerán relacionados a los personajes de alto rango, seres sobrenaturales, dioses, chamanes y ancestros. El hombre del antiguo Perú dentro de su observación de la naturaleza ubicó en la más alta posición de depredación y agresividad al otorongo y al puma, reflexionando sobre sus habilidades. Mimetizó ciertas características de la conducta espacial y social de estos animales, tal como pudo haberse beneficiado y apropiado de ciertos rasgos culturales de otros grupos humanos. Los grandes y pequeños felinos pudieron haber sido elemento didáctico de la observación para el hombre antiguo Perú, con el propósito de relacionar, organizar y simbolizar sus propias experiencias sociales. Pero también estos felinos eran capturados y domesticados para ser destinados como animales de compañía, puesto que eran la representación del poder y de la protección, incluso, algunos jaguares y pumas actuaban como guardianes simbólicos de templos. El cronista girró la Movenzoni, refiriéndose a un templo de la costa norte del Perú, manifiesta, entró a la fortaleza, de Tumbes, en cuyo interior había un templo dedicado al sol y, al verlo tan ricamente exornado, se quedó tan maravillado que le parecía un sueño. Vio en la puerta unos animales que parecían leones y dos tigres, los cuales no le causaron molestia alguna. Tipos de felinos representados. Para identificar los tipos de felinos que fueron representados en el arte del antiguo Perú, es necesario conocer los que pertenecieron a la fauna existente de esos tiempos. El otorongo o jaguar. Nombre científico, pantera honca. Familia, felidae. Nombres comunes, jaguar, tigre, otorongo en lengua quechua. El otorongo o jaguar es el mayor felino de América, vive solitario en los bosques húmedos y zonas pantanosas de América del Sur y Central, aunque algunos, también, se encuentran en bosques secos, como los otorongos de los cerros de Amotape en Tumbes. Solo se reúne con otros especímenes durante el celo. El otorongo puede medir hasta 2 metros de largo, de los cuales 70 centímetros corresponden a la cola, su alzada es de 90 centímetros, y llega a alcanzar los 180 kilos. Los jaguares son generalmente de color café amarilloso, con manchas negras, llamadas rosetas, pero pueden, también ser negros. El felino que se convierte en sol. A lo largo de la iconografía del arte del Perú antiguo no se ha encontrado de manera fehaciente la representación artística del sol, como divinidad. En las antiguas culturas del norte en la época del intermedio tardío lo poco que existe referente a la imagen del sol está asociado a círculos con resplandores o rayos formados por cabezas de felinos, tal como se ven si can en la huaca de las ventanas, va tan grande. En ciertas mitologías antiguas durante el crepúsculo, la cansada esfera solar se sumerge en el mundo subterráneo. En la noche, el sol jaguar atraviesa el frío y peligroso reino de amenazantes fuerzas tectónicas. El felino solar viaja dentro de la tierra, batalla contra las potencias de la noche que encuentra a su paso y, venciendo estos obstáculos, emerge como brillante luz victoriosa. El sol mutado en jaguar viaja por las aguas del mundo de adentro y emerge como cazador o choquechinchay. Bajo esta premisa, el simbolismo del otorongo jaguar va a alternar dos niveles, el de la noche y la oscuridad, relacionado al mismo tiempo con el mundo infrahumano, lo que viene debajo la tierra que genera nuevos frutos y vida. El jaguar se convierte así en guardián y signo desde donde nace la riqueza del suelo, es decir, ello marca su estrecha relación con la fertilidad. En un segundo nivel, el jaguar se transforma en sol, en la luz que alumbra al habitante del mundo antiguo, y al mismo tiempo esquí en gobierna los cielos. Vemos cómo el felino va a ser el principio y el fin de una dualidad que marcará la sabiduría del pensamiento del peruano ancestral. En tiempos de los incas, tampoco hay restos de representaciones del sol. Va a ser después de la conquista cuando aparecerán en las crónicas, como la de Guamán Poma de Ayala, y en el arte de transición, sobre todo en los queros, la presencia física del sol de manera naturalista. Los gobernantes manipularon el concepto de esta divinidad y se erigieron, a través de su mito de origen, en Hijos del Sol, adquiriendo así una esencia diferente del resto de la comunidad humana. Sin embargo, el sol no había sido la divinidad más importante en tiempos preencaicos, ni siquiera lo fue en los momentos iniciales de la historia inca, hubo de ser en tiempo del noveno gobernante, cuando culminara su función como culto de estado y, con el imperio, su imposición a todos los rincones del tabantín suyo. La cita se refiere a Pachacutec, el gran reformador e iniciador de la gran expansión del tabantín suyo, quien alrededor de 1438 venciera a los chancas e instituyó oficialmente el culto al sol en todo el imperio inca. Antes de su victoria sobre los chancas, Pachacutec tuvo una aparición del sol, según un relato citado por el cronista cusqueño Cristóbal de Molina, 1576, quien menciona que en la fuente llamada Susurpuquio en Cusco, Pachacutec vio caer un espejo dentro de él. ¿Cuál podía verse la figura de un indio, que era la imagen del sol que le auguraba la victoria sobre los chancas y que él se haría cargo de muchas naciones? Este ser sobrenatural que vio salíale la cabeza de un león, por entre las piernas y en las espaldas otro león, los brazos del cual parecían abrazar el un hombro y el otro. Del relato de Molina se desprende que la imagen del sol, de la visión o sueño de Pachacutec, era un ser antropomórfico felínico. Este, personaje tiene mucho en común con diversas deidades del arte del Perú antiguo anterior a la época de los incas, como se verá en los diversos análisis más adelante. El felino solar en la placa de Echanique. La asociación entre la figura del felino y el sol se aprecia en la llamada placa o sol de Echanique, objeto ceremonial proveniente de la cultura pucara. Por muchos años se ha creído que es la representación del sol de los incas, dado que la imagen ha sido trasladada a través del dibujo a diversas publicaciones, donde se ha distorsionado exacta forma y se le ha procurado darle mayor apariencia de disco solar, que la que en realidad presenta. Esta pieza es una lámina de oro repujada que fuera un. pectoral de pecho, de 13.3 centímetros de altura, la cual hoy se encuentra en el Museo Nacional del Indioamericano de Nueva York. Por su forma semicircular y el material utilizado en su constitución, se le confundió con la imagen del sol 9N. En embargo, si se observa detenidamente, en realidad es la representación de un felino solar. Esta pieza presenta un rostro en el centro de la composición, es un rostro felinizado, de ojos saltones, hocico, de una boca larga y grande que deja apreciar los dientes de la divinidad, entre los que sobresalen colmillos hacia arriba y hacia abajo, es más en la quijada, bajo la boca, se presenta otra serie de colmillos, que remarca el carácter fiero que el artista le trató de imprimir a esta deidad. La acentuación de los dientes fue una constante en la representación del felino en el arte del antiguo Perú. Alrededor del rostro del felino, una franja circular deja entrever la presencia de cabezas cercenadas, las cuales, también se hallan presente bajo los ojos del personaje, son elementos constantes de la iconografía felínica, como se verá más adelante. Así mismo, se hallan en dicha franja otros elementos siderales, estrellas, la luna y posibles constelaciones. Recordemos que el Choque Chinchay era el felino sideral asociado a las pleyades y otras estrellas. Parte 2. Análisis iconográfico de la imagen del felino. Representaciones del felino en las culturas del antiguo Perú. Por más de cuatro mil años, antes de la llegada del hombre europeo a tierras donde se gestó la civilización del antiguo Perú, diversas expresiones artísticas se desarrollaron para explicar al poblador ancestral los mitos, leyendas e historias, en los cuales se sustentaba la explicación del mundo en el cual residía. El arte en el antiguo Perú se convirtió en un medio de comunicación visual, donde a través de la imagen y el símbolo se transmitieron ideas y conceptos, ideas religiosas y por ende políticas de una élite teocrática. Cada cultura, cada civilización o sociedad organizada manifestó sus pensamientos a través de la forma plástica, bajo diversas expresiones líticas, textiles, encerámica, evanistería, pintura, grabado, orfebrería, arquitectura, etc. Durante todo ese tiempo, un símbolo plástico universal se mantuvo presente, fusionándose con otros, transformándose poco a poco de acuerdo con los estilos que marcaron las diferentes culturas del Perú antiguo. Fue el felino, imagen y deidad que acaparó la atención en el arte y que se mantuvo vigente como símbolo de poder, de fertilidad, de inteligencia, organización política, tótema sagrado y temido. Los artistas prehispánicos tenían un profundo conocimiento de la conducta del jaguar, el puma y de los otros gatos que adoraron, lo cual expresaron de acuerdo con el pensamiento religioso vigente. Los diferentes tipos de representar al felino deben ser entendidos como diferentes estilos, sería el intercambio material de piezas rituales ornamentales entre diferentes naciones y pueblos, lo que llevaría no sólo a la evolución de su representación, sino muchas veces incluso a variar su postura religiosa. De pronto veremos cómo el hombre le va añadiendo a la imagen del felino nuevas posibilidades, lo va dotando de nuevas características, lo va confrontando con la naturaleza y lo relaciona con sus penas y alegrías, con sus amenazas y protecciones, sus prosperidades y desgracias. El mito se convirtió en arte, y el felino, en el dios mágico de los hombres. Analizaré ahora algunas piezas seleccionadas con el fin de ilustrar el proceso y evolución de la imagen del felino en el arte del antiguo Perú. Las primeras manifestaciones del felino. El primer lugar donde se rastreó la imagen de un felino fue en la Huaca Prieta, Valle de Chicama, La Libertad, una sociedad que perteneció al periodo precerámico. Fue allí en 1946, cuando Junius Verde halló un conocido tejido de algodón con la representación de un cóndor, en cuyo interior se aprecia una serpiente enroscada en su vientre que termina en cabeza de felino. Este tejido es una fibra de algodón entrelazado sin uso todavía del telar, que data del. 2500 antes de Cristo. Desde esos tiempos ya se aprecia un hábil manejo de motivos decorativos que reflejan los inicios de la mitología hondina totémica mencionada. El felino en esta imagen es el corazón y el inicio de la vida de las otras dos. Deidades. Asimismo, es el inicio de un diseño morfológico mítico religioso en el antiguo Perú. También en Huaca Prieta se encontró una calabaza con decoración incisa, 2500 antes de Cristo. El mate muestra el rostro estilizado de un felino cuyos rasgos van a asumir aquí por más rectangulares y están marcados por una fuerte simetría. Destaca la presencia de grandes ojos que presentan en su interior pupilas concéntricas, arriba se observan las orejas que no se unen a la cabeza directamente, compuestas cada una por dos rectángulos con patrón tipo red. Bajo los ojos aparece una gran boca abierta. El petrólifo de checta que analizamos aquí es la representación figurativa de un felino, de rostro semirectangular, orejas levantadas hacia los lados superiores de la cabeza, tipo posición de alerta. Los ojos grandes que posee debieron ser enfatizados por su ejecutor para tratar de imitar los ojos saltones de felinos y pumas. La boca está constituida por un trazo semicircular hacia arriba llegando casi a la base de los ojos, si uno mira de frente a un puma por ejemplo pareciera que sonríe cuando en general es su gesto natural, ello conjuntamente con la otra curva hacia abajo indican el intento del hombre de este periodo por tratar de realizar un dibujo naturalista. De la parte baja de la cabeza emergen una serie de extremidades inferiores. La zona superior, sobre la cabeza del felino resulta interesante, dos formaciones semicurvas hacia los lados y otra en el centro hacia arriba sugieren la presencia de vegetación que nace de esta divinidad, vinculándola a un rito oculto de fertilidad. Felinos en la cerámica de casma. De otra parte, en un dibujo correspondiente a cerámica de casma, se aprecia dos divinidades copulando, que parecen estar flotando o volando. Sobre el luz un arco rodea la escena principal, el arco presenta una serie de signos escalonados o andenes que son la representación de la pachamama o madre tierra. Lo interesante es, que a este encuentro amatorio asisten numerosos pequeños felinos, recordemos que el felino es símbolo de la fertilidad, es más, de la unión copular de la pareja brotan de los genitales femeninos de la reidad, una serie de serpientes con cabezas de felinos, y otros felinos van recogiendo o cosechando los frutos de las plantas que emergen de la reidad masculina. Los felinos menores simbolizaban servidores o mensajeros de la divinidad mayor, entonces, son intermediarios terrestres con la divinidad mayor. Los felinos de Cutimbo. A 20 minutos del sur de Puno, a 4.500 msnm, se halla Cutimbo, uno de los restos arqueológicos más importantes de la nación aimada. Son chulpas o tumbas que a la distancia se imponen como hitos inmortales dominando la semblanza del paisaje. En octubre del 2007, el investigador italiano y estudioso de la cultura peruana Giorgio Rietti encabezó una expedición para analizar imágenes felinas asociadas a la arquitectura de las tumbas de Cutimbo, a la cual se sumó la autora de este libro. En este sitio en una tumba de tipo circular a la entrada de la misma se reconoció la primera imagen a ser analizada, se trata sin duda de la figura de un puma, de corte naturalista, es un relieve muy plástico de formas ondulantes sobre la maciza piedra que conforma la tumba. El artista andino realizó el diseño de la deidad totémica de perfil en actitud de avance, con la cola levantada, mostrando a su vez el genital del animal, como símbolo de la fertilidad que es uno de sus atributos. Otra de las imágenes de nuestra indagación se centró en un felino esculpido sobre una roca adyacente, frente a la tumba principal, también de corte naturalista cuyas extremidades delanteras son de tipo expresionista por la sobredimensión de las garras que su creador enfatizó. A todas vistas son felinos tipo guardianes, protectores de antepasados. Los incas adoraron también al felino. Los incas tenían al felino como su padre fundador, de ello dan cuenta varias crónicas en relación a los indios del Antisuyo, era parte de la región de la selva cerca al Cusco, dentro del Tahuantinsuyos Felipe Guamampoma de Ayala menciona en su primer nueva crónica y buen gobierno que los incas, adoraban al tigre otorongo, dicen que le enseñó el inga, que él mismo se había tornado otorongo, y así le dio esta ley, y sacrificaban con cebo quemado de culebra, y maíz, y coca, y pluma de pájaros de los Andes, los queman y adoran con ella a los otorongos, y de los de la montaña no tienen ídolo ninguno, sino que adoran al tigre, otorongo, y al amaro, culebra, serpiente, con temoridad adoran, que no porque sea huaca, ídolo, sino porque son feroces animales que come gente, que piensa que con adorar que no le comerá. Y no le llaman otorongo con el miedo, sino achachillaya, al amaro le llaman, capa capo amaro, y así el inga quiso llamarse otorongo achachinga amaro inga, el inca jaguar, el inca serpiente. Vemos aquí que al otorongo le llamaban también achachillaya o ancestro progenitor. Ancestros y jaguares. En el tótem mismo, se entiende como el principio o origen de un determinado grupo humano, que se cree descendiente de ese tótem, animal, vegetal u objeto inanimado. Anne-Marie Ockengen, citando un trabajo suyo, dice, Las. Informaciones tecnológicas sobre la Amazonia indican una relación entre los ancestros y los jaguares, que tienen en común el poder del cual participan las naturalezas fuertes, los jefes y los chamanes. Parece claramente que, para los indígenas, los ancestros, así como los jefes y los chamanes son en parte jaguares. En este sistema de pensamiento simbólico, existe una relación metonímica entre los antepasados míticos y los jaguares. Ciudad con forma de puma. Como se sabe, el Cusco, la capital del Tahuantín suyo, adoptó en la época del inca Pachacutec la forma de una ciudad puma para así simbolizar a la ciudad más fuerte y poderosa de los Andes, es decir, su capital política. El plano del Cusco antiguo tiene forma de puma, con la plaza central Huacaipata en la posición que ocuparía el pecho del animal. La cabeza del felino estaría ubicada en la colina donde se encuentra el centro arqueológico de Saxayuaman. Los incas realizaron el diseño urbanístico de su ciudad a base de la figura de la reidad la cual ellos se creían descendientes. Pero también, el plano de la ciudad del Cusco manifiesta las ideas y percepción del mundo celestial que tenían los amautas o maestros incas, de acuerdo, con esta concepción simbólica, todas las formas visibles del cielo que tenían un papel importante en la vida de los pueblos, están representadas en la tierra. Este esfuerzo por imitar el mundo sideral obedecía a la creencia de que la imitación de los objetos celestes producía armonía con el objeto imitado, y de esta forma se obtenía su protección. Así, el Cusco, representado por un felino, el Puma, tótem de la ciudad, representa la constelación del Choquechín, Chay, el felino relampagueante, que con sus ocasionales apariciones por el noroeste marca el inicio del solsticio de verano, y según la tradición inca también es causante de los eclipses de luna. Las leyendas del origen de la fundación del Cusco mencionan, que una primera pareja divina salió del lago Titicaca, ellos fueron Manco, Kappa, Kimama o Kyo, quienes tenían el encargo de su padre el Sol de fundar la capital de su futuro imperio. Ahora, el lago Titicaca tiene forma de felino, y su nombre tiene un profundo significado en la mitología local, deriva del vocablo Aymara Titi que significa gato o felino y caca, vocablo Quechua para referirse a la roca sagrada que se encuentra en la isla del sol, lugar desde donde habría salido la pareja fundadora de los incas, todo junto sería, roca del felino. Se observa nuevamente una conexión solar con la imagen del felino. Entonces podría decirse que los incas son hijos del solo de un dios felino de conexión o simbolismo solar. Respecto a las representaciones del felino en la cultura inca, éstas serán bastante naturalistas, como se aprecia en modelos de cerámica, escultura y textilería inca, siempre persistiendo el énfasis del artista por mostrar los dientes del animal. Uno de los más importantes legados artísticos de los incas serán los tejidos, dotados de una excelente técnica y composición en sus diseños. Fueron elementos valiosos que tuvieron un papel fundamental en el sistema de producción y distribución inca, así como fuente de documentación a través de los tocapus, que fueron diseños geométricos que expresaban su cosmovisión, su sentido del espacio, sus divisiones y su historia. Los tejidos con diseño eran destinados a los nobles y como tributo a la religión. Eran símbolos a nivel social, de ahí la importancia del diseño que se realizará en su constitución. Se han encontrado uncus incas que llevan en la parte superior representaciones de otorongos y pumas de tipo figurativo. Análisis plástico de la figura del felino. Hemos visto que la representación del felino fue una imagen recurrente y hasta obsesiva representada en variadas y múltiples sintaxis dentro del repertorio del arte del Perú antiguo. Su imagen tuvo una coherencia formal sobre la base del uso de elementos morfológicos primarios, poseedores de cierta semejanza o que presentan detalles similares, tales como el uso de elementos primarios formales, como la presencia de cabezas, garras, dientes, manchas, etc. Ese en embargo, los intercambios culturales, los mitos, leyendas y las ideas religiosas hicieron que la imagen del felino sufriera variadas modificaciones, lo cual también repercutió en su carga ideográfica. De la figuración a la abstracción. La imagen del felino en el arte del Perú siguió varios, caminos plásticos, representado de manera naturalista, figurativa, simbólica, abstracta y abstracta geométrica. La construcción de la figura del felino en cada cultura pasó en muchos casos por este abanico de posibilidades de ejecución, en algunos, casos se realizó la representación figurativa y abstracta dentro de una misma cultura, según el propósito que se buscase. Fue sin duda la cultura huari la que arribó al grado máximo de abstracción simbólica con sus velos téstiles que siguen asombrando hasta la actualidad, y que en mi opinión personal supera muchas veces la búsqueda de la composición abstracta de las deformas naturalistas y puras. El cuerpo de la deidad felina. La cabeza. Va a constituirse en la más clara representación del felino, es el tema que más se presenta y en formas variadas. Existió una relación entre la cabeza y los actos de creación, la proliferación de frutos o animales se haya vinculada a la cabeza de los dioses, tal como hemos visto en chavín, en el obelisco techo. De la cabeza del felino suelen brotar rayos, agua y granizo en forma de volutas. Se añaden cabezas en las patas, a veces cabezas contiguas. A manera de conclusión. Como hemos visto, la figura del felino en el arte de las culturas del Perú antiguo es evidente y la encontramos en la mayoría de las manifestaciones culturales como, tejidos, cerámicas, trabajos en metal, lítica, arquitectura, etc. Es indiscutible que no se trata de simples formas decorativas, su figura tuvo un valor simbólico y religioso definido, símbolo de poder, de fecundidad y fertilidad de la tierra. De otro lado, también representó a un ser supremo terrenal, subterráneo y aéreo vinculado a la estrategia, la fuerza, la inteligencia, al gobierno político, padre fundador de todas las cosas. Las élites gobernantes manipularon el concepto de esta divinidad y se erigieron, a través de su mito como forma de cohesionar a sus pueblos, bajo la amenaza de una deidad feroz, pero al mismo tiempo benefactora que controlaba con su imagen las fuerzas de la naturaleza y al mismo tiempo la vida del hombre en el antiguo Perú. El felino fue en un inicio una de las deidades o tótema más importantes, pero con el paso del tiempo se fue fusionando con otros seres míticos mejor dicho las otras divinidades necesitaron de él para acrecentar y reafirmar su poder. Al poblador del antiguo Perú, el felino debió parecerle un ser magnánimo y terrorífico, invencible y audaz, un ser mítico que siempre inspiró respeto a través del tiempo. La historia del arte peruano aún le reserva un espacio más amplio por analizar y narrar sobre él, quedan otras relaciones y temas por profundizar acerca de esta divinidad, los cuales serán parte de un próximo capítulo de la imagen del felino en el arte del antiguo Perú.